Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un capítulo del tutorial sobre BIM en el que te voy a explicar cómo trabajar con el modo visual En capítulos anteriores hemos visto otros modos, hemos visto el modo de inserción, el modo normal, el modo de línea de comandos donde cada uno de los modos que hemos estado viendo tenía una implicación especial digamos que el modo de inserción era para insertar básicamente, el modo de normal pues lo podías utilizar o bien para desplazarte a lo largo del texto o dependiendo de las operaciones que quisieras hacer también para editar y el modo de línea de comandos pues básicamente era para utilizar la línea de comandos Así por ahora hemos visto algunos comandos, algunos modos, pero ya te puedo decir, ya te puedo asegurar que BIM tiene más líneas de comandos, más líneas, perdón, más modos que noches tiene la mil y una noches A lo mejor he exagerado un poco, que no era mi objetivo, pero bueno, para que veas BIM tiene una gran cantidad de modos y cada uno de estos modos pues lo puedes utilizar para tus requerimientos según vayas tú aprendiendo a utilizarlos y según tus propias necesidades En este caso, como te digo, en este capítulo del tutorial lo que quiero mostrarte es cómo trabajar con el modo visual y es que el modo visual tiene unas características un tanto peculiares Digamos que el modo visual se asemejaría al máximo a lo que haces con el ratón es decir, a las selecciones que haces con el ratón Simplemente tienes un texto y con el ratón lo seleccionas Bueno, pues esto mismo lo puedes hacer en el modo visual En el modo visual lo que puedes hacer es seleccionar un texto y ese texto luego lo puedes o bien cortar o bien copiar Todo ya depende de las operaciones que quieras hacer Pero además de esto, te tengo que decir que el modo visual tiene tres componentes Es decir, tiene tres modos a su vez de selección Un modo de selección por caracteres de forma que tú vas seleccionando carácter a carácter o palabra a palabra Un modo de selección por líneas donde tú puedes seleccionar líneas completas Y luego, por último, un modo de selección por bloque que lo que te va a permitir es realizar selección, digamos, en columnas o algo similar Ahora esto lo veremos a continuación Porque así, tal y como te lo estoy contando, pues a lo mejor es un poco golpe Pero vamos paso a paso Vamos a abrir mi editor con el quijote Como habíamos hecho anteriormente Y vamos a entrar en el modo visual Y para entrar en el modo visual, tan sencillo como pulsar la letra V Si te das cuenta, he instalado un complemento para NeoBeam Que lo que me permite es tener información de qué opciones puedo hacer al pulsar una tecla Por ejemplo, en este caso, al pulsar la tecla V desde el modo normal Lo que me permite es realizar nuevas selecciones Por ejemplo, me permite, o sea, me da información sobre lo que hace cada una de las letras Por ejemplo, o de los carácteres, mejor dicho El dólar, el tanto por ciento Por ejemplo, si pulsamos tanto por ciento Nos va a seleccionar hasta el próximo paréntesis Vamos a ir otra vez al cero Y vamos a, ahora seguimos en el modo visual Con lo cual, si pulsamos 5W Lo que va a hacer es seleccionarnos 5 palabras Si pulsamos, por ejemplo, 5J Lo que hace es seleccionar 5 líneas Voy a ir de nuevo al cero Salgo del modo visual, me voy al principio Voy a volver a pulsar V para que veas otras opciones que tenemos aquí Por ejemplo, también tienes hasta el principio de la línea Hasta el principio de la línea que no sea blanca Hasta la próxima línea no vacía Por ejemplo, si pulsamos Te das cuenta Bueno, pues esto es la selección carácter por carácter Y ahora que ya hemos seleccionado algo Carácter por carácter ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a seleccionar, por ejemplo El lugar de la mancha Que serían las cuatro palabras ¿No? V 4W ¿Vale? Ya tenemos seleccionadas las cuatro palabras Ahora lo que podemos hacer es copiarlo Junk Si ahora hacemos J Estamos aquí Y ahora si pulsamos mayúsculas P Lo que va a hacer es pegarnos justo en esta línea Lugar de la mancha Efectivamente, ya lo has visto Lugar de la mancha Vamos a deshacer Ya lo tenemos Como te digo Este es el modo de selección O el modo visual por carácter Pero también tienes un modo visual por línea Y para activarlo Lo que tienes que hacer es mayúsculas V Fíjate que ahora las cosas son distintas Ahora si quisiera seleccionar la siguiente línea Sería J Si quiero seleccionar la siguiente línea Sería J otra vez Ahora tengo seleccionadas dos líneas ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, pues esto nos puede servir Sencillamente para borrar de él ¿Te has dado cuenta, no? Ya lo hemos borrado Ya has visto lo sencillo Vamos a volver a mayúsculas V Perdón Mayúsculas V Aquí tenemos la línea visual ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en la siguiente Que es la que en muchas ocasiones utilizo yo Que es control V Control V es por bloque Si te das cuenta Lo que estoy haciendo es seleccionar hacia abajo No en este sentido Si ahora hago así Te has dado cuenta, ¿no? Aquí lo que pasa es que es un poco más lioso Pero vamos a hacer una cosa Voy a añadir aquí al final un par de líneas 11 22 33 44 Fíjate Si yo ahora hago la selección por bloque Es decir, control V Y selecciono hacia abajo Y ahora hago Yang Y P Fíjate lo que ha hecho Ha copiado la columna Y la ha pegado a continuación De la misma manera También podríamos pegarla previamente Aquí poco se distingue, claro Vamos a hacer una cosa Cero 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 y cero Y ahora voy a copiarlo de nuevo Control V 1 2 3 Yang Y ahora lo voy a pegar aquí a continuación Y lo voy a pegar aquí previamente Utilizando P Pegamos a continuación Y utilizando mayúsculas P Pegamos previamente Pero también tiene una funcionalidad muy útil Y que es normalmente la que utilizo yo Que es Control V Y ahora es mayúsculas I Y ahora vamos a poner aquí A B C Espacio Escapamos Y si te das cuenta Lo que ha hecho ha sido Editar En varias líneas De forma simultánea Nos ha puesto el ABC En todas las líneas Fantástico, ¿no? Esta es una de las operaciones Que hago habitualmente Con el modo visual Otra de las operaciones Que hago habitualmente Con el modo visual Es la siguiente Voy a seleccionar Exactamente esta línea Yang Dólar Aquí he seleccionado Desde el 2 hasta el final Si ahora hago exactamente lo mismo Que hago V Dólar Y la pego Con la letra P Si te das cuenta Lo que he conseguido Ha sido pegar Lo que tenía en el portapapeles En concreto En el registro Pegarlo directamente Sobre la línea anterior De la misma manera De la misma manera Si nos vamos a la última Yang Dólar Lo podemos ahora pegar Sobre la primera Dar de la misma manera Dar de la cuenta Sería V Tu Coma Si ahora hacemos Yang Ya lo tenemos copiado Si volvemos a hacer F Coma Y ahora hacemos La misma operación V Tu Coma Y pegamos Lo que hemos hecho Ha sido pegar La línea anterior En la línea siguiente Vamos a deshacer Por ejemplo Desde aquí V Tu Punto y coma ¿Qué es lo que nos interesa? Pues a lo mejor Nos interesa seleccionar Ahora la siguiente palabra Aquí estamos seleccionando Hasta el principio Y si seleccionamos Con la E Seleccionamos hasta el final De la misma manera Podemos seleccionar Las próximas cuatro palabras Cuatro E Ya lo tenemos Si ahora hacemos Copiar Ya lo tenemos copiado Y si ahora Hacemos Nos vamos a la línea anterior Y hacemos mayúsculas P Lo pegamos Esta es una La siguiente Si aquí En lugar de Rui Díaz Ahora hacemos lo siguiente V Tu Z Bueno Hasta aquí Que el Y ahora podíamos hacer Chan Estamos cambiando Todo Con la letra C Estamos cambiando Todo lo que había ahí Maestro Es decir Que aquí lo que podemos hacer Es ir seleccionando Aquello que nos interesa Vamos a bajar Un par de líneas Perdón A ver Que me he ido Vale Aquí con V Tu coma Aquí tenemos seleccionado esto Y ahora podríamos hacer Y ahora podríamos hacer lo que quisiéramos Por ejemplo Modificar todo esto Es decir Podemos o bien Hacer la selección De una manera o de otra Quiero decir Aquí podemos hacer Chan Inner Word Chan Inner Word Para cambiar exactamente esta palabra Cambiamos esta palabra O podemos hacer Chan Tu coma Y hacer ahora el cambio O de la misma manera V Tu coma Aquí tenemos seleccionado esto Y ahora podríamos bien pegar O bien cambiar Cambiar Esta sería una de las primeras operaciones La siguiente operación Como has podido ver Es la de seleccionar Por ejemplo V Tu coma Lo copias Y luego por ejemplo Lo pegas V Inner Word Lo pegas Esta sería otra opción Y luego la otra Que es una de las que más utilizo yo Como te decía Era Pues por ejemplo Lo que te he mostrado aquí abajo Que es la selección en modo vertical Que lo que hacemos es Control V Seleccionamos Lo copiamos Y ahora lo podemos pegar Y ya está Esto es un poco lo que te quería contar Ya has visto un poco Las posibilidades del modo visual En las notas del vídeo Bueno Realmente en la cajita del vídeo Te dejo un enlace Para que encuentres fácilmente La documentación en atareao.es La documentación de este vídeo Y puedas sacar Pues todas estas pequeñas perlas Que te he ido contando A lo largo del mismo Espero que te sea de utilidad Sobre todo eso Y si puedes Acuérdate de suscribirte Venga Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!